7 grados, 3 décimos. Los saludamos a Alejandro Topo Rodríguez, el que tiene la gentileza de atendernos. Rodolfo y Claudio, aquí en la radio del canal del ECO Topo, ¿cómo estás? Buen día, Claudio Rodolfo. Muchas gracias a ustedes por la posibilidad de dialogar esta mañana. Al contrario, gracias a vos por, bueno, además, por cambios de horarios y de días. Has tenido la gentileza de adaptarte a algún requerimiento nuestro, cosa que agradecemos profundamente. Al contrario, yo creo que es una muy buena oportunidad y les agradezco nuevamente poder, a través de ustedes, estar en contacto con toda nuestra querida gente de Tandil, porque hoy, a la madrugada, se ha publicado en el boletín oficial de la República Argentina el decreto reglamentario, que era uno de los pasos que falta para que se haga efectivo el descuento en las tarifas de ganas. Así que ha sido una buena noticia hoy, restan algunos trámites adicionales, pero se está avanzando muy bien en esa ley que nosotros aprobamos hace ya más de un mes, el día 23 de junio de este año. Correcto. ¿Qué es lo que implica este decreto reglamentario? Básicamente, ¿qué es lo que, bueno, determina? Bueno, como ustedes saben, se aprobó, nosotros aprobamos la ley el 23 de junio, el 7 de julio se publicó esa ley en el boletín oficial y ahora se especifican en este decreto reglamentario que firmó el Presidente de la Nación ayer y que se publicó esta madrugada en el boletín oficial, se especifican detalles operativos de cómo se llevará a cabo el proceso de implementación de esta tarifa en zona fría, porque como ustedes recuerdan, hay básicamente dos niveles de descuento. En general, el 30% para todo aquel usuario domiciliario, hogares, familias, que estén en zona fría. Pero adicionalmente, hay en la ley, como ustedes lo deben recordar, un descuento del 50% para determinados usuarios, por ejemplo, los jubilados que cobran menos de cuatro salarios mínimos, quienes perciben la asignación universal por hijo o por embarazo, también los trabajadores en relación de dependencia que cobran hasta cuatro salarios mínimos como sueldo bruto. Entonces, la aplicación de esos criterios requiere una reglamentación para que tanto la ANSES como la AFIP puedan transferirle a la Secretaría de Energía y al Ente Regulador del Gas la información respecto de qué usuario va a recibir el 50% en función de los datos que oigan en estos organismos. Bueno, todo eso es un proceso complejo que una vez que se aplique por primera vez se va actualizando mes a mes. Ahora resta que en las próximas horas el ENARGAS, el Ente Nacional Regulador del Gas, apruebe y publique los denominados cuadros tarifarios con descuentos. Esos nuevos cuadros tarifarios serán comunicados a las empresas, en este caso a la empresa Camusi, para que empiece a aplicar. Porque por lo que he conversado con funcionarios del ENARGAS, la aprobación de esos nuevos cuadros tarifarios va a estar muy pronto, así que es muy positivo que se haya avanzado en ese sentido. Correcto. Y estos nuevos cuadros tarifarios, ¿desde cuándo cobrarían vigencia? Digamos, ¿serían a partir de la aprobación de la ley y de la publicación en el 7? ¿O tendrían, bueno, a partir del momento en que se publican? No, desde el momento mismo de su publicación, que va a ser muy, muy rápido. Así que seguro que va a tomar el descuento gran parte del mes de agosto. Hay que recordar lo siguiente. Yo quiero decirles que a mí me inquieta que haya existido tanta diferencia de tiempo desde que nosotros aprobamos la ley el 24 de junio y que el Poder Ejecutivo, el Gobierno Nacional, está recién aprobando el decreto reglamentario y otros instrumentos. Pero también tengo bien claro que durante 19 años nadie hizo nada. Entonces yo podré estar preocupado, como todos los usuarios de Tandil y de la zona, por la demora en la implementación. Pero reconozco que el Gobierno nos ha acompañado, porque este es un proyecto que nosotros presentamos en el mes de julio, y nos ha acompañado después de 19 años que nadie hizo nada. Yo me pregunto, ¿se tiene conciencia de que en 19 años un chico o una chica pasa de jardín y fante a ser profesional criminal de la universidad? Que en todo ese tiempo nadie hizo nada. Así que yo estoy ocupado en agilizar lo que pueda, dado que no tengo los instrumentos a no estar en el Poder Ejecutivo, pero comprendo que hay un compromiso muy fuerte del Gobierno Nacional para avanzar en esto. Puede tardar un día más, un día menos, pero es un logro destacado que yo quiero resaltar. Bien, entonces, lo que hay que aguardar ahora, y vos estimás, Topo, que va a ser bastante rápido, que efectivamente estén los cuadros tarifarios y sean comunicados a la distribuidora, en este caso. Sí, sí, correcto. Efectivamente eso es lo que hace falta, y funcionarios del Enargas me han venido informando muy amablemente durante todos estos días que tienen el proceso muy avanzado, por lo tanto la aprobación de esos nuevos cuadros tarifarios va a ser muy rápido según me han informado. Creo que esto es muy importante, en momentos en los que justamente lo que importa es que cada familia, cada hogar pueda tener la capacidad de compra de sus ingresos lo más cuidado posible. La inflación es un flagelo que el Gobierno no termina de solucionar, no le cuenta la vuelta, así que dado que hay restricciones de todo tipo, me parece que esto es un avance. Correcto. Estamos hablando con el diputado Alejandro Topo Rodríguez. Bueno, en cuanto a lo que es justamente esta tarifa fría, hay descuentos también que se van a aplicar para lo que es el consumo de gas, de tubos, garrafas. Bueno, esto en definitiva sobre la instrumentación se hace alguna referencia en este decreto publicado hoy. Entiendo que una vez que estén vigentes los nuevos cuadros tarifarios, se requería por parte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, especialmente para el caso de tubos y garrafas, una adhesión explícita por parte de la Provincia de Buenos Aires. Supongo que el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y su equipo estarán atentos a esto y trabajarán para que no haya demoras. Es muy importante porque en la ley es contundente la incorporación de los descuentos, tanto en garrafas como en tubos, para aquellos usuarios, usuarias, que no tienen gas de red. Por lo tanto, estimo que el propio Gobierno golaherense estará atento y esperando lo que todos estamos esperando, que se publique el nuevo cuadro tarifario, ahora que se hace público el decreto reglamentario, y que adhieran rápidamente. Correcto. O sea, la Provincia tiene que adherir para que luego las distribuidoras de gas envasado puedan aplicar también la nueva tarifa allí. Correcto. Y estimo que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires estará atento después del esfuerzo que hicimos para aprobar la ley, para adherir rápidamente y ponerlo en funcionamiento. Bien. Atento a esto porque por ahí es algo que el Gobierno debe hacer para que efectivamente luego llegue ese valor, esa reducción de valor a los que más lo necesitan. Alejandro, yo no sé si sobre este tema queda algo más para decirte, te vamos a cambiar de tema, y obviamente antes de despedirte queremos hablar de el cambio en el interbloque y tu presidencia precisamente allí, pero no sé si del tema gas hay algo más que quieras compartir con nosotros. Por ahora esas son las novedades, obviamente apenas haya algún otro avance yo se los voy a comentar del día. Bien. Muy bien. Y bueno, justamente una de las noticias de estas últimas horas en lo que tiene que ver con lo político está con la designación como Presidente del Bloque de Diputados de Consenso Federal de Alejandro Topo Rodríguez. Bueno, evidentemente una situación también bastante particular que vale la pena ser comentada, ¿no? Sí, cuando hace unos días el diputado Eduardo Balibuc anunció que va a ser candidato por la séptima sección electoral del Frente de Todos, a la vez nos comunicó la presentación de su renuncia a la presidencia del interbloque federal, del cual formamos parte. Somos distintos bloques que conformamos un interbloque. Está el interbloque, perdón, el bloque de Córdoba Federal, nuestro bloque del consenso federal, el bloque socialista, el bloque progresista civil y social y el bloque justicialista. Los diputados y las diputadas del interbloque me han pedido que asuma ese rol, el rol de la presidencia del interbloque y así lo han comunicado con escrito al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y a todas las autoridades. Así que he aceptado, por supuesto, honrado llevar adelante este rol, esta tarea y la vamos a llevar con mucho trabajo y en coordinación y en diálogo con todos los sectores políticos. Yo he tenido y tengo un muy buen diálogo con el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, un diálogo y trabajo en conjunto con el presidente del bloque de Frente de Todos, Máximo Kirchner, y un diálogo constructivo y respetuoso con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Con todos ellos voy a seguir dialogando para ponernos de acuerdo en lo que creo que es positivo para la Argentina y para su gente y para, con mucha sinceridad y respeto, pero con firmeza, plantearle cuáles son nuestras incidencias que a veces nos han llevado a votar distintos, distintos temas. Así es la democracia y así es el funcionamiento del Congreso. Alejandro, estamos hablando con Alejandro Topo Rodríguez. ¿Cómo tomaste vos desde lo personal y cómo tomó La Baña el pase de Balibuca directamente al frente de todos? Bueno, yo tengo con Eduardo Balibuca una relación personal muy buena, es una muy buena persona, un gran profesional, un hombre distinto en la política. Ustedes ven que es un hombre que se ocupa de temas realmente relevantes, desde el tema de salud hasta los temas vinculados con la situación, por ejemplo, de las familias que tienen chicos y chicas con autismo. Realmente es un hombre muy trabajador, muy innovador, ha sido seis años intendente de Bolívar, de su pueblo. Nadie elige intendente a alguien que no valora y lo sigue apoyando. Así que yo en ese sentido tengo un gran respeto. Desde lo político, con una disidencia profunda. Yo creo que no es momento, ni antes, ni ahora, ni después, de hacer esos cambios, esas volteritas en la política, pero obviamente no tengo, desde lo personal, ningún tipo de conflicto. Sí diferencias políticas. Él es un diputado que no ingresó con Roberto La Baña a la Cámara de Diputados, sino que ingresó dos años antes de que La Baña fuese el candidato a presidente y dos años antes de que constituyéramos una lista de diputados nacionales en el año 2019. Muy bien, estamos hablando con Alejandro Topo Rodríguez, en este caso flamante titular del interbloque, bueno, de consenso federal, interbloque federal. Se vienen las PASO, Topo, aquí en la ciudad de Tandil, bueno, ¿cómo están organizando el espacio? Bueno, el espacio de Vamos con Vos, que lidera a Florencio Randazzo a nivel nacional en la candidatura para diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, tiene en Tandil un muy buen equipo. Realmente se ha consolidado un equipo muy interesante de personas con experiencia, pero también de gente que ingresa nueva a la política y que se complementa. La lista de consejeros está encabezada por el doctor Nicolás Martínez, un hombre de prestigio, de trayectoria, serio, que asume, bueno, nada menos que el compromiso de profundizar su iniciación en la política y someterse a lo que en la democracia es inacreditable, que es el dictamen del voto popular. Creo que tenemos allí una persona con muy alta formación, mucho compromiso con Tandil, un Tandilense de pura cepa que tiene mucho para darle a nuestra ciudad. Luego va acompañado por una abogada brillante que tiene el reconocimiento social por su fuerte compromiso con la niñez y con la salud, además de los temas legales. Es Gabriela Martí, la doctora Gabriela Martí. Y en tercer lugar, Oscar Martínez, un hombre de tanta honestidad, tanta trayectoria, luchador de tantos años en este caso, representando al Partido Socialista. Y nuestra lista de consejeros escolares está encabezado nada más y nada menos que por Susana Sofredini, que tiene un fuerte conocimiento de la educación, un gran compromiso con la transformación permanente de la educación en la provincia de Buenos Aires en Tandil. Así que, sinceramente, no es porque pertenezca a nuestro espacio, pero yo veo que han conformado un equipo muy sólido, de alta calidad profesional, de mucha formación y de mucho compromiso social. Y bueno, ahora viene la etapa en la que de cara a los ciudadanos y las ciudadanas se van a hacer las propuestas y vamos a ir a la conquista de lo que es el voto popular. Alejandro, gracias como siempre por este contacto con la radio y con el canal del ECO. Gracias a ustedes, muy buenos días. Buenos días, muy amable. Alejandro Topo Rodríguez, diputado nacional y ahora es el presidente del Interbloque Federal ante la salida de Eduardo Balibuca, bueno, que es candidato ahora por el Frente de Todos. Desde lo personal, ningún problema, desde lo político, diferencias, marcó Topo Rodríguez. Exactamente. Y el tema que está interesando muchísimo, que ha despertado, por supuesto, la expectativa de todos los tandilenses, la reducción de las tarifas de gas a un 30 o un 50%. Hoy se publicó el decreto 486 barra 21, decreto reglamentario de la ley que quedó sancionada el 7 de julio. Bueno, y según nos decía Alejandro Topo Rodríguez, lo que hay que esperar ahora y hay que seguir esperando, hay dos cosas, por un lado, que son importantes. Por un lado, el nuevo cuadro tarifario que él decía por los contactos que él ha estado haciendo va a ser algo rápido y que a partir del momento que salga el cuadro tarifario, a partir de ese momento comienza a regir el descuento. Si sale mañana, será a partir de mañana. Si sale el 10, será a partir del 10. Es decir, vamos a pagar menos gas lo que consumamos a partir de ese día. No hay retroactividad. Exactamente. Creo que eso es un punto importante también. Bueno, que había alguna expectativa en el sentido de que podía llegar a, bueno, ser retroactivo al día de la sanción de la ley, no es al día de la publicación de la nueva tarifa. Y otro tema importante, que es muy importante, es que no es automático el tema de la tarifa o el descuento en la tarifa para el gas envasado. No es automático. Debe la provincia de Buenos Aires adherir a esta ley nacional, debe adherir la provincia, como decía bien el topo, esperemos que lo haga de manera rápida, que se apure la provincia para adherir a esto, para que de esa manera los que vendan las garrafas puedan venderla al precio subsidiado también. Exactamente. Es el largo anhelo de la ciudad de Tandil, como bien decía justamente el topo Rodríguez, son 19 años que se venía con esta situación.